Canelo, es un boxeador bueno, pero en estos tiempos es un boxeador sumamente sobrevalorado, un boxeador que para mí, para muchos, no sé si para ti, de sus últimas 10 peleas, si no ha tenido ventaja en el peso, en la rehidratación, las demás peleas con Golovkin, las dos han sido empate o ha perdido, con Miguel Cotto pudo haber sido empate, con el Islán Dilara mucha gente lo va a perder, con el Perro Angulo la pararon la pelea mal, conmigo me hicieron trampa en el peso, me pesaron a las 9 de la mañana y no podía comer hasta el 1 de la tarde, cosa que jamás un boxeador en la historia lo ha visto. Y así, o sea, ¿cómo te puedo decir? No hay mucha tela de dónde cortar en el box, pero si me preguntas, el mejor boxeador del mundo está ahorita Vasily Lomachenko, Terence Crawford, Harold Spence, por arriba, boxísticamente por arriba de Canelo, fácil. ¿Por qué? Porque el boxeo es un deporte que viene hace muchos años y es donde el mejor pelea con el mejor. Los boxeadores queremos siempre enfrentar al que dicen que es el mejor. Tenemos el ejemplo en un tiempo no muy lejano de Manny Pacquiao, que subió de peso enfrentando a lo mejor. Entonces, no hay esa disposición de su parte, no hay esa disposición de darle a la gente lo que quiere, entonces yo no podría ser fan de alguien así. La verdad, en el box, no, no puedo. YouTube de Telemundo Deportes.